Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una edición especial Ya que como sabemos, el día de ayer por la tarde-noche Se dio a conocer que nuestro querido Charlie Watts No va a estar presente en la gira 2021 por Estados Unidos Se comenta ahí en el reporte que tal vez para los últimos shows Lo cual lo veo yo muy difícil Pero bueno, todo está en el tiempo, en esperar y mandar las mejores vibras En esta ocasión pues les traigo una cajita, un box set Una edición especial del tributo que lanzó Charlie Watts A su ídolo, Charlie Parker, de 1991 Se llama From One Charlie Podemos ver la cajita, es del tamaño 12x12 pulgadas En tamaño de un LP Y pues todos los dibujos están a cargo De nuestro querido Charlie Podemos ver aquí una pequeña litografía Con la fotografía de Charlie Parker Que incluye el box set El disco, el disco From One Charlie, el CD Con siete canciones Todos sabemos que pues contiene jazz Viene Peter King, Gerard Presencer, Brian Lemon, David Green Y Charlie Watts Es un quinteto Vamos a ver como viene la serigrafía del disco Y viene bajo el sello de Continuum Records Este Continuum Records Recordemos también que pues lanzó un par de discos de Ron Wood Vienen aquí fotografías de Charlie Una pequeña reseña A cargo de Nick Coleman Fotografías de los músicos Y una fotografía del quinteto Y también lo padre y lo curioso de esta cajita Pues es que viene con un pequeño cómic Un libro Con dibujos Todo viene en los dibujos de Charlie Y Este Pues también él lo escribió El cuento Dedicado a Charles Christopher Jarver Bird Parker Alto tenor sax Nacido en 1920 Fallecido en 1955 Muy joven Muy joven Muy joven Podemos ver aquí los dibujos La historia De cómo nació del huevito Y Este Cómo se volvió saxofonista ¿No? El El Pajarito que nació del huevo Todos los dibujos Toda la historia Las letras Todo viene escrito por Charlie Watts Es un cuento pues bastante 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 curioso No No es tan corto Que digamos Pero este Pues tiene mucha idea Este es muy creativo Conte el ver Hanton Hasta que el pájaro Se fue Es el pequeño O el gran tributo Que le hizo Charlie A uno de sus Ídolos En 1991 También Pude conseguir En alguna ocasión El sencillo El sencillo El CD De una canción Practicing Practicing Just Great Que viene de From One Charlie Es una copia promocional Del disco Espero les haya gustado Esta pequeña reseña De este video Dedicado a nuestro querido Charly Y las mejores De las vibras Lo importante Es la salud Lo importante Es que esté bien Que se recupere Y pues todos sabemos Ya a una edad De 80 años Pues todos Corremos El El riesgo ¿No? De estar haciendo Los chequeos Y pues atender La salud Lo antes posible No olviden Darle Like En el video Compartirlo Y Activar la campanita De notificaciones Les mando un saludo A su amigo Roger